Este martes 23 de junio a partir de las 9 de la mañana se fueron acercando decenas de jóvenes con la ilusión de ser vistos por los directivos y el entrenador de ASPUMA. Estamos viendo, estamos observando muchachos, hay cerca de 60 muchachos que vinieron a buscar una oportunidad. Entendemos que es muy poco tiempo lo que se les da hoy, mañana vamos a tener la oportunidad de verlos también. Ahí hemos estado seleccionando a algunos, vamos subiendo el nivel de exigencia, los que creemos que se les dio alguna característica van a enfrentarse ahora contra los muchachos del alto para exigirles un poquito más, saber que tal van respondiendo y pues por ahí al final vamos a tomar la decisión, si habrá alguno que tenga para quedarse en el primer equipo. Estos jóvenes buscan una oportunidad futbolística y les parece muy buena idea tener este tipo de pruebas. Muchos sueñan con ser elegidos para poder pertenecer a un equipo de alta calidad. No sé, la verdad es que uno puede sentir que le va bien, pero en realidad no sabría qué piensan los demás de uno. ¿Pero usted dio su mayor esfuerzo? Sí, claro, lo que pude dar de mí lo di. En esta partida creo que bien, pero muy difícil porque varios jugadores son muy buenos, pero sí, sí, todo muy difícil y espero que me haga bien. ¿Usted dio todo su esfuerzo? Claro que sí. Sí, es la primera vez. ¿Y qué tal? Sí, pienso que bien, considero que es una buena oportunidad para los jóvenes, entonces a ponerle ganas. Cerca de 80 chicos se presentaron y alrededor de 10 serán elegidos para conformar, junto con los de alto rendimiento y otros, un buen equipo en aras de jugar con entusiasmo y la meta del equipo será volver pronto a la primera división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!